Mauricio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó otra vez? 0-0, un partido violento por momentos, México parece que jugaba, no entendemos la forma, las cosas que hacen México, la encuesta está terrible, en fin, y Ecuador se dedicó a lo suyo, velocidad, contragolpe y patadas, muchas patadas. Sí. Hola, José Ramón, buenas noches y fuerte abrazo para todos. En silencio se va el aficionado mexicano del Soldier Field, y eso me llama la atención, porque habitualmente en Estados Unidos estamos acostumbrados a que cuando juega la selección, gane, empate o pierda, generalmente el aficionado se va contento por la nostalgia, por sentirse un poquito más cerca de su tierra, y hoy la realidad es que el aficionado se va en silencio, ese es un reflejo de lo que también transmite la selección mexicana desde el terreno de juego. La falta de contundencia, la falta de gol, no tiene ponche, este equipo mexicano, esa es la realidad, hoy genera un poco más en ataque, con relación a lo presentado ante la selección de Uruguay, hay una de Alexis Vega, que no se anima a disparar al arco, hay otra de Raúl Alonso Jiménez que cruza demasiado. Yo por momentos, y no sé qué piensen ustedes, pero yo por momentos veo a un equipo mexicano ansioso, ansioso, y que conforme va pasando el trámite del partido, van entrando en una zona de desconfianza, en donde empieza a haber imprecisiones, en donde se empiezan a nublar las ideas en ataque, y eso evidentemente, bueno, pues no termina por entregarle los resultados positivos al equipo mexicano. Bueno, aquí termina la gira de tres partidos por Estados Unidos para el tricolor. José Ramón, hoy se hará en el Hotel de Concentración un corte de caja, algunos futbolistas comenzarán su periodo vacacional, otros trabajarán aquí por la mañana, regresarán por la tarde a la Ciudad de México, para preparar el compromiso del próximo fin de semana ante Surinam, y posteriormente el viaje a la ciudad de Kingston. Mauricio, un gusto saludarte, felicitarte por esta gran cobertura, Mau, un abrazo a la distancia. A ver, Mau, tú que conoces las entrañas de la selección y de muchos procesos mundialistas, y la relación que hay en el cuerpo técnico con los jugadores, hoy se van, se van los jugadores, rompen filas, ¿cuándo se hacen los ajustes, las correcciones de lo que pasó en estos partidos, de lo que se vivió hoy? ¿Hay algunas tareas para los jugadores? ¿En la relación entre el cuerpo técnico y el jugador hay una buena comunicación? Por favor, dime algo que nos deje, por lo menos una leve esperanza de que México puede mejorar con vistas a Qatar 2022. ¿Qué va a ir Gerardo Martino en septiembre a Europa? ¿Te da cierta tranquilidad, Paco? No sé a qué va a ir. Si va de vacaciones o de shopping, pues no lo sé, o a visitar museos o no lo sé. No, 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 a reunirse. No, a visitar a los jugadores, te mando un fuerte abrazo, Paco, y gracias por el comentario. Viajará en septiembre a reunirse con los futbolistas, a reunirse con los técnicos de los jugadores mexicanos en el fútbol de Europa, el saber el nivel tanto físico como futbolístico, y todas esas mediciones que hacen hoy por hoy en todos los equipos alrededor del mundo, para saber bien a bien cómo están los futbolistas a esa altura, a esa altura del año, ¿no? Previo a lo que será la última fecha FIFA, con dos rivales por confirmar, están muy adelantados tanto Perú como Colombia, y la organización o la empresa que suele organizar estos partidos en Estados Unidos de la selección mexicana todavía está haciendo hasta lo imposible por tratar de que sea la selección brasileña, nada más que, bueno, pues hay que recordar que los brasileños tienen ese partido pendiente ante Argentina. Y sí, comunicación hay, sí te puedo decir que comunicación hay, la comunicación es buena entre el cuerpo técnico y el futbolista. Yo llevo rato diciendo que el futbolista está, por lo menos este grupo, está a muerte con el Tata Martino, y eso lo terminamos de confirmar en aquella fecha FIFA, en donde le dan la vuelta al marcador en Kingston ante la selección de Jamaica, y todos los futbolistas van y celebran los dos goles con Gerardo Martino, y después lo que sucede en la cancha del Estadio Azteca ante la selección de Panamá. La relación es buena entre el grupo de futbolistas y el cuerpo técnico de esta selección nacional. Mauricio, felicidades también por la cobertura, sabes que te quiero y te mando un abrazo. Oye, nada más confirmando, ¿qué jugadores de los importantes o que habrían pedido continuar son los que se quedan para los partidos de la Nations? Gracias, mi querido Pietra, me dio gusto saludarte en Phoenix el pasado jueves. Diego Lainez y Raúl Alonso Jiménez se van a quedar, van a hacer el viaje a estos partidos de Nations League. Alexis Vega, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, Héctor Herrera, de los que hemos podido saber, terminan hoy la concentración del equipo mexicano y comenzarán con su periodo vacacional. Tecatito Corona también tenemos que sumar a esa lista. Digamos que los futbolistas de mayor experiencia el día de hoy terminan la concentración del equipo mexicano. Muy bien, Mauricio. Ya que todo el mundo te felicitó, yo también te felicito y te digo, vamos muchachos, vamos muchachos. Gracias, gracias José Ramón. Regresamos un par de días a la Ciudad de México para después hacer el viaje a Kingston, que todavía esta selección mexicana tiene que jugar primero en Torreón, el próximo fin de semana ante Surinam y posteriormente en Kingston ante la selección de Jamaica. obligado a ganar esos dos compromisos, pero tampoco hay que confundir, entendiendo el nivel de estos dos rivales, tampoco hay que confundir en dado caso de que se presenten algunas goleadas. Bueno, diferencia entre Chicago y Kingston, ¿no? Por supuesto. Más o menos, más o menos, José Ramón. Gracias, Mau. Felicidades. Felicidades.